¿Qué tal? Adelante, amigo. Al equipo y vamos de inmediato a la ciudad de Santo Domingo. Hace un momento se incendió un vehículo saliendo del residencial Máximo Gómez. Aquí en este punto estuvo incendiado este vehículo. Sin embargo, el tránsito está fluyendo sin mayores inconvenientes. Ya fue sofocado el vehículo, el tránsito está fluyendo sin mayores inconvenientes. El problema está en las hermanas Mirabalas, que hay un fuerte cocinamiento que inicia en la Emma Balaguer y se estiende hacia el puente Peinado en dirección norte-sur. También la avenida Mirador Norte presenta alto flujo vehicular circulando en dirección oeste. Estuvimos sobrevolando esta zona y efectivamente todo este tapón intenso para llegar a la hermana Mirabal y desde aquí para subir al puente Peinado. Sin embargo, a partir de aquí el tránsito fluye, aunque hay otro pequeño cocinamiento a la altura de la Pedro Olivia Sedeño en dirección norte-sur. Tenemos otro cocinamiento en la subida al elevado de la Doctor de Filló con John F. Kennedy en dirección desde la Núñez de Cáceres hacia la Winston Churchill. Hay un vehículo averiado en este punto que está retrasando el tránsito en dirección hacia el este. Más adelante, otro pequeño cocinamiento para subir al elevado de la avenida Abraham Lincoln en dirección hacia el este. Autopisa Duarte en dirección Cibau, Santo Domingo, congestionada como de costumbre en el kilómetro catorce. Más adelante vuelve a complicarse a la altura de la avenida Monumental y este último llega hasta el kilómetro nueve. A Jacobo, Madrú, Talenta, luego de cruzar la avenida Mirador Norte, todo este tapón llega hasta la República de Colombia. Sin embargo, luego que logran llegar a la Colombia, el tránsito está fluido inclusive para llegar a la avenida de los Cáceres en dirección norte-sur. La prolongación 27 de febrero en Santo Domingo Oeste, con un fuerte cocinamiento a su llegada la Isabel Aguiar en dirección oeste-este. La rotonda de la Plaza de la Bandera también presenta algo de lentitud. La 27 de febrero sin mayores inconvenientes para circular, al igual que la avenida Núñez de Cáceres, Abraham Lincoln, Winston Churchill, López de Vega, Tiradentes, así como la Máximo Gómez, todas estas en ambas direcciones. El panorama cambia en la Ortega Z, donde se aprecia el cocinamiento entre la Gustavo Maguiar y la avenida John F. Kennedy. El tránsito local de la Kennedy y la subida al elevado de la avenida Ortega Z, para los que van circulando desde el Expreso Quinto Centenario hacia la Ortega Z, está en la interacción oeste. El elevado de la 27 de febrero, complicado debido a una inundación urbana próximo a la avenida Doctor Delgado, circulando desde la zona oriental. Esta situación ha incrementado aún más el tránsito para los que vienen circulando desde Santo Domingo Oeste hacia el Distrito Nacional. Aquí se aprecia con gestionamiento desde el Parque Duarte y se extiende hasta todo el elevado en dirección este oeste. Opción para circular es el Puente Mella, que presenta tráfico habitual, algo lento en la 25 de febrero con Faro Colón y hasta la subida al Puente Mella. El puente flotante sin mayores inconvenientes para circular a los que vienen circulando en la Paseo del Margen. Sin embargo, los que vienen circulando en la avenida España presentan gran congestión, inicia en el puerto San Susi y se tiende hasta el Puente Flotante. El Puente de la 17, algo lento en la subida en dirección desde la zona oriental hacia el Distrito Nacional. Sin embargo, luego que logran cruzar el Puente, la Padre Castellanos, en este momento está viable en dirección este oeste. Esto es lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Gracias, como siempre, por todo este reporte detallado del tránsito. Que tengas un excelente día, amigo. Gracias, igual para todos.